Ya he pechado ¡Aaah! ¡Que me toque! ¡Me da 8! ¿Pero qué os pasa? ¡Dejadme en paz! ¡Me habéis matado ya 30 veces! ¡Dejadme! ¡Estoy en el suelo! ¡Y me toca Germán! ¡Me toca Germán! ¡Venga, vamos! ¡Facu! Germán es el que juega a esto No sé que juega a contra esto, la verdad Por fin, por... A esta la gente le gusta, eh Me voy a tener que plantear si es bueno, eh Pero a mí me gusta, la verdad A mí sigue pareciendo mejor para mí Me voy a meter al fil G2 ya La idea es meter el D5 muy rápido En cuanto pueda lo meto Dame F3, esto sí que me lo sé Si das a por D5 tengo dama por Y se meten todos en este final Este final yo creo que estoy mejor Me voy a meter al fil E3 A ver, al fil F4 creo que no hay problema No siempre cosas, ¿no? Al fil F4 y sacar las piezas ¿Cómo lo estáis viendo, gente? También, ¿no? Las partidas Que estáis calladitos ¿Cómo estáis viendo el torneo? La verdad es que estoy hiperfacu Voy a meter la chatra Para que no me salte el caballo G4 Y vamos a llevar al rey al centro No, voy a meter la chatra de 3 Y voy a jugar más normal Con tarra de 3, torre de 1 Mirad, por supuesto, meter el 5, ¿vale? Me presiono aquí No, no me importa, ¿no? Supongo que un F4 no debe estar mal, ¿no? Lleva a mi rey aquí Muy buena Enzo y Pildor Chalas, por eso fue la... Vamos a llevar al rey por F3 Hemos jugado alguna vez, ¿eh? La última fue Marte de titulados Que perdí yo En una partida muy loca Muy duro el tío Con Blancos me molesta menos, ¿eh? Porque juega a su Londres Pero... A mí su Londres no me molesta, la verdad Justo... Tengo un G5, ¿eh? Y peón por Y rey e4 Fijaros lo importante que es activar el rey ¿Cómo lo hago? Al toque Veo que hay un final y digo ¡Corre! ¡Para el centro! Quería meter rey e4 Pero con caballo de 6 Da un miedo que flipa Ahora lo he peón por O b4 Para c5 ¡Hostia! B4 es un jugadón Si peón por c5 Y como aquí O me como la torre Y si peón por Ese peón Me la repinfla Así hablando bien Si queréis Decirlo más feo Entonces tú serás un Germán Bueno, no sé cómo se llama Germán A sus seguidores C5 Uff, ha sido durísima Sb4, ¿eh? Muy orgulloso Sb4 Pero coña, ¿eh? Venga, vamos a ganar a Germán Tío duro, ¿eh? Tío sabe mucho Y encima estudia Y encima estudia Que pensé Vi yo que estaba haciendo Una especie de serie De aire estudiando Y dije Voy a hacer lo mismo Y después pensé Pero si yo no estudio Ni solo ¿Cuánto vas? Voy 28 puntos Hemos empezado Hemos empezado primero Hemos estado primero Del torneo En unos 40 minutos Y después hemos pecheado Como nadie Y hemos empezado a bajar Bueno, alfil por, ¿no? Sé lo que me quiero hacer Muy travieso, Germán Quiero hacer alfil por Que le ponga aquí Después meterme un E5 Claro, si hace 5 Toda la torre está defendida Pero alfil por y rey aquí ¿Qué pasa? Alfil por y rey aquí Creo que voy a hacer Ah, pero aquí tengo esto, ¿no? Aquí tengo alfil por Hostia, vaya finalito Se ha quedado Ok Debo estar mejor Seguro Con mucho peligro Este final, ¿eh? Torre B7 Debo hacer Por acá Me viene caballo 6 Bueno, voy a comer en B7 Un final muy parecido Al que hemos jugado antes Casi una completa locura Y que creo que ha acabado Perdiendo por tiempo Estando ganado Torre por Ah, no Es el que he timado Con el lo del rey Si rey a 3 Alfil f3 Si torre g3 Tengo rey f2 Porque no puede comer Porque tengo alfil h3 Vale, vamos a llevar alfil g4 Si torre 1 Tengo rey f2 Y te viene, ¿no? ¡Corre, Willy! ¡Corre! ¡Corre! Va a jugar Maldito, que no más 8-4 Voy acá Torre acá Torre acá Y acá ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi me lo te va! ¡Uf! ¡Uf! ¡Siguiente! ¡Oh, no! Renato, no No, Renato ¿Qué te pasa? Renato Déjame No No Déjame Estaba ganando Renato ¡Oh, Ivoquil Vamos a ver 3 Venga, vamos concentrando Pues no lo sé Yo, pero el ello Lo conozco Que he jugado con él 500 veces Hace mucho No he jugado con él Alfil f4 Vale Renato fue Ganó el otro día A Nakamura Y tranquilamente Voy a meter a 3 Me jodan Hoy tengo muchas ganas Me quiere meter b4 Vaya, como Lo que es ser un buen jugador Tascadre Y lo que es ser un mediocre Me vas a meter una clase Es que b4 duele Porque te meten torre aquí Y te presionas punto a3 Me vas a meter torre c1 No, no Renato Es un gm sin ser gm Es decir Juega como gm Y más en blitz Lentar no lo sé Me vas a meter caballo 5 Me vas a meter alfil por Y alfil f4 Aunque no le tiene que estar No le tiene que estar yendo muy bien El torneo Porque tiene menos puntos que yo De hecho Cuando me gane Va a seguir con menos puntos Pero antes me ganará G4 Si caballo a caballo Afecto rc2 Uf, tiene b4 Torre c2 Tengo afecto rc1 ya, ¿no? Vale Me voy a meter b4 igualmente F5 me están haciendo Me voy a meter g5 No quiero que ese alfil se active Idea supongo que será de 3 Y reutilizar ese alfil Alfil f4 es aquí Un tronco Cuidado Que E3 tiene caballo aquí Caballo acá Voy a meter caballo a 3 Para caballo a 2 Hostia, tiene caballo por Ah, no, tengo caballo por Caballo a 3 Caballo por Torre por Alfil por Torre aquí No puedo hacer la M Vale, pues voy a jugarlo así Con torre c3 Entonces ¿Eso para qué, eh? Vale, no Con torre c2 Creo que eso es para elfil V2, ¿no? Vale, caballo a 3 Vale, perdonad que no estoy mirando el chat Pero estoy hiper concentrado Porque no solo juegas con 2848 La verdad Y voy a meter f4 Y caguante Caguante los peones Me va a hacer alfil e7 y h6 O h6 directo Es muy lógico eso Ven por Vamos a reutilizar el caballo Como podamos Vamos a meter torre c3 Creo que voy a intentar meter un b4 Y hacer una cerdada máxima Aquí me quedo Que me dé la clase Que me dé la clase como quiera Pero a mí no me vas a mover Caballo a par Para caballo acá Para caballo acá Vamos entrando Tiene f3 Caballo f5 Rey f2 Me va a meter h4 Me va a meter alfil h3 Cuidado Elfil contra el caballo está mejor Mi caballo Pero nada más que estoy leyendo Muy buena Infanteñillo Algo así, ¿verdad? No me acuerdo lo que leí Vale Rey f3 Hay que activar los reyes Da igual que sea Renato Terry Nakamura O King Yunkun Caballo acá Activamos nuestro rey Torre c3 Te queteo por allá El e6 Te lo llevas gratis Y te viene caballo 5 Estoy muy nervioso Porque creo que estoy mejor Incluso ganando Me acaba de poner tensísimo Veintinueve segundos Me voy a activar así Y voy a cerrar ahí Aquí Dieciocho segundos Gente Torre acá ¿Veis? Sí No 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 Y no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera, espera, espera. Vale, 22. Ya he pecheado, gente. Ahora ya es más tranquilo. Uy, me toca a mí. Ya he pecheado. ¡Aaah! ¡Que me toca un GM28! ¿Pero qué os pasa? ¡Dejadme en paz! ¡Me habéis matado ya 30 veces! ¡Dejadme! ¡Estoy en el suelo! O sea, ahí el meme está en el suelo. ¡Ostras! ¡Es John Lewis Hammer! ¡Es John Lewis Hammer! Está un comentarista todo famoso. Espérate. Me he metido a Promo. Mmm... Vamos a meter esto de uno. Creo que es el comentarista famoso. Sí, seguro que sí. Vale. Vamos a meter alfil G5. Esta línea me la han jugado a veces, pero estas son las líneas que no entiendo nada. Sí, sí, es que... Estoy en el piso ahí. Mmm... Voy a hacer alfil G3. Alfil G4 creo que no me molesta. Me molesta el G5, pero... No sé, es que estas líneas siempre me... Cuando me lo juegan digo... ¿Cómo puede ser que el ajedrez se permite hacer esto? Voy a meter a H4. Y a F4 voy a meter peón por. Peón por, caballo por. Y a peón por, un dame F2. Y directo a armate. A pasárnoslo bien, que ya me han metido un par de malizas. O puedo meter... Nada, vamos a meter peón por. Ya lo he dicho. Vamos a sacrificarse al caballo. No veo tan tan mala, eh. Peón por... Ah, claro. Si no me come... Para lo mejor si es tan mala, eh. Caballo acá. Supongo que tengo que hacer rey por F2, ¿no? Porque si no viene caballo G4 igual. Viene caballo G4 igual. No, si es que viene caballo G4. Alfil E3. Rey aquí. Caballo acá. Rey aquí. Caballo por. Torre por. Y intenta hacer torre H1. Me viene todo. Va a hacer también rey E1. El rey E1... Rey E1 voy a perder, gente. Seguro. Porque tengo piezas de menos. Vamos a meter en esto. Vamos a dejarnos esta pieza. Esta calidad. Si se la come, por lo menos tenemos contrajuego. Que mirad su rey, eh. Ay. Yo voy al 87. Pero de todas formas... Aquí voy a quedar arriba. Más pecheada. Caballo 4, ¿no? Interesante jugada. Viene caballo F2. Muy bueno. Cuidado, eh. Ahora viene torre F1. Cuidado. Confiamos. Confiáis en el ataque, gente. Confiáis. O no confiáis en nada. Ah, torre F1 directo, creo. Se confía. O incluso torre D3. Para torre pobre, eh. No, voy a meter torre F1. Es que tiene D5. Estoy viendo el D5. Es hiper molesto. Pero bueno. Pero el D5 es un poco lioso. Al D5 me voy a dejar comer, eh. Voy a hacer torre F7. E5. What the fuck? ¡Ostras! Que le quería humillar yo. ¡Y me han humillado! Vale. Voy a hacer alfil H3. Torre por. Me viene. No me esperaba esa. Esa no la he visto. Por acá. Tiene caballo 5, creo. Vale, ya sé lo que parece de ese caballo 5, eh. Mmm. Me quiere comer aquí. Puedo meter D3. Me encuentro mucha utilidad. Bueno, sí. El problema de D3 es que viene caballo V4. Mmm. Estoy pensando en alfil por y torre pobre, eh. Pero creo que ya eso es demasiado calentado. No creo que lo voy a hacer. Ah, pero tiene D4. No, tengo alfil por. Torre por. ¿Qué tengo de menos? Una torre, ¿no? Bueno. Jajaja. Jajaja. ¿Qué lo vamos a hacer? Jajaja. 20 segundos, eh. Es que le estoy tocando la gama. He visto esto. Y creo que es rigedor. Pero el problema es que tiene damas. Torre H1, ¿qué pasa? O dama D4. Ya no puedo hacer caballo G3. Torre H1. No. Esa la había visto. La había visto, pero no... ¡Ay! Tenía que haber fedado para seguir molestando un rato. ¡Eh! Ah, me veo grandís, me veo grandís. ¡Ah! Bueno, oye, pues había más... Había más liado de lo que parecía, eh. Parecía que no tenía absolutamente nada, pero... Pero... Pero que el hecho... Que estaba temblando, casi.